Vale, me tomo esta mierda ¿Cómo? Eh, pime, acabo de buggearlo, mira Mira, estoy dentro del... ¿Cómo buggear el juego, chaval? Hola, estoy encerrado dentro ¿Cómo cojo? ¿Cómo cojo? ¿Cómo cojo? ¿El lobo? Sí, sí ¿Qué minuto es del directo? El 36 Buah, qué liada, chaval Estoy buggeado dentro de una caja Oh, vale, que la... Vale, la memoria se trimicia ¡Gracias! ¡Gracias!